Si la vida no es más que una locura... ¿Quién es este poeta que se oculta detrás de un espejo? Se llama Enrique Lin. Así es mi poesía, oscuridad vidente. Soy mi propia ausencia debajo de un espejo roto. ¿Quién anda ahí? ¡Ey! ¡Ja, ja! El organizador de fiestas. Venga, espera un momento. ¿Qué quieres? Quiero ser tu amigo. ¿Eres homosexual? No. Entonces, ¿por qué quieres ser mi amigo? Porque admiro tu poesía. Comprendo, yo no cuento. Lo que te interesa son mis versos. Pues sí. Venga, venga, entra. Entra. ¿Qué piensas, Tito? Aunque fría. Sigue la guerra. Sube el volumen. Estados Unidos cuenta con sus potentes bombarderos B-29, a los que los rusos pueden oponer sus agresivos aviones MiG. Los Estados Unidos... Esa estúpida guerra les chupó la cabeza. Hace mucho tiempo que están muertos. Venga. Bienvenido a mi templo. ¿Puedo? Por favor, pase. No, no. 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 Por invisible te desprecian, diamante perfecto. La muerte de la que huyo corre sin prisa al lado mío. Pero hay poemas hasta en el piso. Esta obra maravillosa se va a perder. Todo se va a perder. Nuestras almas están buscando. No importa. Los sueños también se pierden. Y nosotros mismos, poco a poco, nos disolvemos. La poesía, como la sombra de un águila que vuela, no deja huellas en la tierra. Un poema llega a su perfección cuando arde. Yo no puedo soportar de ver arder esta obra de arte. ¿Te propongo algo? Salgamos a caminar. Vamos, vamos, vamos. ¡Al ataque! Alejandro, ¿estás de acuerdo conmigo? El lenguaje nos han enseñado transporta ideas locas. Así es, querido Enrique. En lugar de pensar correcto, pensamos torcido. Debo aclarar que también caminamos torcido. A mí me parece que caminamos en línea recta. Sí, pero llegando este camión que nos obliga a torcer... ¿Qué hacemos? Los poetas no estamos obligados a nada. Continuemos en línea recta. Día. Ah. ¿A-? ¡Espérense con las sumadas de mierda! ¡Páyanse de aquí, mierda! ¡Pesante de mierda, páyanse! ¡Páyanse de aquí, mierda! ¡A otro lado! ¡Puede ser el asignado! ¡Va! ¿Qué se les ofrece, jóvenes? Respetable señora, somos poetas en acción Estamos atravesando la ciudad en niña recta ¿Puede usted permitirnos atravesar su casa? ¿Y por qué hacen eso? Para desarrollar nuestra conciencia, señora Ah, bueno, eso... ¡Pasen! ¡Pasen! Querida señora, para continuar derecho ¿Permite que caminemos sobre este obstáculo? Nosotros dormimos aquí Pero, espérense un poco Ayúdenme Ahora sí que sí, pasen Gracias, hermosísima señora Usted ha pasado a la historia Adiós, inolvidable señora No, 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 no! No, no, no! ¿Qué dice ahí? Prohibido el paso a los peatones. Prohibido, prohibido. Bien dicho. Alejandro, la poesía es un acto. Sí, mil veces sí. ¡La poesía es un acto! Tengo el orgullo y el honor de recibir en este estrado por el cual pasaron grandes personalidades como Pablo Neruda, Vicente Huidobro y otros tantos que descansan en el Olimpo de la Fama. Con ustedes, Alejandro Jorodowsky, Enrique Lino. Miserables Prometeos corazones de azúcar culos fragantes plumas blandas caed del alma anémica y sin tolas a la intensa carne a la madre carne a la puta carne ¡Vamos! Vamos, vamos ¡Vamos! Vamos a romper la quinta y no vamos a meter la quinta en la raja ¡mierda! ¡Vamos! ¡Pueno exposed! ¡Vamos! ¡Atención, ciudadanos! Luchando por cambiar esta ciudad real por una ciudad imaginaria, los hemos citado frente a la estatua de Pablo Neruda, viscoso poeta nacional. ¡Atención, ciudadanos! Queda inaugurada la estatua del hombre invisible, homenaje a los ningunos que pueblan esta ciudad sin sueños. Nadie ha dicho nunca nada, hemos sido siempre mudos, ¡Nadie ha escuchado nunca nada! No, 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 no. ¿Quién eres tú? Soy tu novia, la mujer de todas tus vidas. Mejor sé la mujer de todas mis muertes. ¡Trago!